Y después, algo que me dio bastante risa, Twitch, como saben, es la plataforma de streaming de videojuegos, se ha estado metiendo últimamente en problemas con derechos de música, un problema que ha afectado a YouTube por muchos años y YouTube ya lo tiene bien controlado, con un buen sistema que te avisa si tienes copia de derechos y te da toda la información necesaria. Twitch es un desastre ahorita, no saben qué hacer y gente les están tachando videos de hace muchos años y dando strikes y tumbando canales y todo un borlote que hemos estado viendo con eso. Y esto me dio risa porque últimamente Twitch, cuando salió lo de BlizzCon 2021, es un evento grande donde anunciaron sus juegos nuevos y de hecho hubo una actualización de Hearthstone, un juego que me gusta mucho y todo, salió y típicamente tienen a algún artista invitado para el streaming. Y en el streaming de Twitch del BlizzCon 2021, tocó Metallica, una banda muy bien conocida, y al momento que empezó a tocar Metallica, Twitch decidió quitar el audio por completo y lo sustituyó por algo que da tanta risa si ves el video. Porque Metallica es así rock pesado y se cambió a un estilo de folk con un acordeón y una guitarrita y seguía el video de Metallica tocando, pero era esta música que no tenía sentido, que simplemente Twitch decidió ponerla encima para no meterse en problemas de copyright. Entonces, se me hizo bien curioso, Twitch tiene que arreglar sus problemas, los tiene que arreglar ya, porque están teniendo mucho y es horrible la experiencia tú como usuario. Si sale una canción y de la nada te la quitan y te ponen otra canción o te tumban el canal si eres un creador, no es una buena experiencia para el creador, no es una buena experiencia para los que están viendo. Y Twitch se tiene que poner las pilas con este tema para resolver todo el tema de los derechos de autor y todo eso de la industria de la música. No sé cómo le van a hacer, sé que mucho de la culpa la tiene la industria de la música y no tanto Twitch, pero si YouTube lo logró hacer de manera eficiente, creo que Twitch debería encontrar una solución similar. Por ahorita, si se quieren reír tantito, vayan y busquen Metallica BlizzCon 2021 y se van a atacar de la risa. ¡Gracias! ¡Gracias!